Estamos al borde del predivinio. Nuestra gran nación amenaza de nuevo con desmoronarse, consumirse en la anarquía y desesperanza que nos ha subyugado durante más de 200 años. En resumidas cuentas, queridísima América, estamos de queda mientras hablo. Los pacientes soldados del enclave fortifican sus posiciones en el gran depurador, preparándose para el inevitable asalto. La arrogante hermandad de la GEO reclama el proyecto pureza como propio. Están dispuestos a robar el trabajo del enclave, el agua de América. Solo es cuestión de tiempo antes de que los traidores vengan a por el purificador y traten de llevárselo a la fuerza. Que vengan oleada tras oleada de traidores caerán ante los muros del enclave. La hermandad de la GEO fracasará. Todos los que se pongan al enclave fracasarán. Soy el presidente John Friedrich y esta es mi promesa. Nadie, nadie me apartará de esta gran nación. Dios bendiga el enclave. Dios bendiga América. ... ... Gracias por ver el video.